Sos Ángel Turce, suena muy amigo de Reyes, tu viejo. Segundo suena, segundo asalto. ¿Y vos cómo te ganas la vida? Mal. Y ve coño, deja al chaval, no puedes aparecer así de repente. ¿Llegaste profesional? No, mira, yo por suerte tuve una carrera de mierda. ¿Y ahora qué te dedicas? Soy ladrón de bancos, linda. Quieto. ¿Qué dirías si te propongo trabajar conmigo? Yo no quiero ser toda la vida la chica del fringado de los portes. Cajas de miles y miles de dólares cada noche. ¿Quién no tiene motivo para robar un banco? Lo importante es salir, con ocinguita. El segundo asalto es el más difícil. Es como la segunda pelea. Como el segundo polvo. La suerte no se controla. Huí de la suerte. El segundo asalto es el más difícil. El segundo asalto es el más difícil. El segundo asalto es el más difícil.